Balón a Vanguero, estuvo bien, ataque el Cali Rafa. Agarrón a Mangas, se viene Mangas, atención, puede venir el primero. Amagó al arco, gol del Deportivo. Cali, 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 Cali. Cali, 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 Cali. ¡Qué pasesote le mandaron a Manga, Dios mío! ¡Se me dio ese hombre! ¡Eludió a todo el mundo en la defensa! ¡Le hizo una maga al arquero! ¡El arquero salió! ¡No lo pudo agarrar! ¡Manga se fue por la izquierda! ¡Le pegó duro fuerte y tenga para que se entretenga! ¡No, no, 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 Nelson, Nelson Ramos! ¡Ya no hay tiempo de llorar! ¡El balón está en el fondo! ¡A los 19 minutos de la primera parte! ¡El marcador se pone en el monumental de Palma Seca! ¡Deportivo Cali 1, América 0!